La cuarta pregunta la realiza el corresponsal Scott Smith, de AP, Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la oportunidad. Siempre a la orden. Me gustaría preguntar, ¿por qué no ha detenido a Juan Guaidó? Guaidó ya se fue de Venezuela dos veces en contra de un orden judicial. Y la última vez realizó una gira para obtener apoyo, para finalizar su mandato. Incluso una visita con Trump en la Casa Blanca. Algunas personas dicen que es libre porque tiene mucho apoyo de la comunidad internacional y los Estados Unidos. ¿Cuál es su respuesta? Scott Smith, ¿de qué parte de Estados Unidos eres tú? Soy de California, al norte de California. California. Nunca yo he ido a California. ¿Tú has ido a California, Darcy? Iba a ir a California, pero llegó Trump. Estaba todo listo para ir a California, pero llegó Trump. Bueno, fíjense ustedes. El día, Scott. Mírame a los ojos. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará.